Pueblo ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de incendios forestales en lo que va de este 2023, pues se reportaron 130 siniestros, esto entre el primero de enero al 9 de marzo. De acuerdo con el reporte semanal nacional de incendios forestales, en el periodo antes mencionado se han reportado un total de 1,121 siniestros de este tipo. Las entidades que encabezan la lista son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Tlaxcala. Las principales afectaciones de los incendios forestales tienen que ver con la salud de la gente, pues la mala calidad del aire llega a aumentar, por lo cual terminamos afectados, pero otro punto es el hábitat de los animales. Digamos afectaciones de un incendio forestal está la pérdida de hábitat para animales y plantas, si el incendio es muy agresivo o aunque no sea muy agresivo, se queman las herbáceas, se queman los arbustos y los árboles y se pierde hábitat para las especies. Y eso pues obviamente trae consecuencias como que se muevan, las que puedan moverse a otro lugar y entonces puedan afectar otros espacios forestales. Como es bien sabido, la mayoría de los incendios son provocados por la sociedad, pues el dejar basura, colillas de cigarro, no apagar bien una fogata, provoca que esto genere un siniestro. Pero también estos comienzan por las altas temperaturas que se presentan. En México lo que se tiene registro es que la mayoría de los incendios son resultados de malas prácticas, ya sea de quemas agrícolas o de descuidos por gente que va a algún lugar en campo y prende una fogata y no la apaga bien y se dispersa o una colilla de cigarrillo o a veces la basura que queda acumulada, cuando hay vidrios, con el intenso calor se hace un efecto de mucho más calor y eso promueve que si hay ramas secas, hojas secas, pues se pueda prender. Es por ello la importancia de la prevención de este tipo de hechos que ocurren en los pulmones del país. Pues la gente debe tener conciencia sobre que esto es dañino, además de cómo prevenirlo, como no dejar encendidas fogatas, no dejar nada inflamable, así como no tirar basura ni cerillos. La mayor conciencia o el impacto que puede haber, o que la gente pueda más bien entender el impacto que tienen los incendios forestales y de esa manera reducir esas prácticas o estar cuidando, es en la salud. Nosotros sentimos cuando el aire no está limpio, nos empieza a arder la garganta, nos empiezan a arder los ojos, que el agua se contamina. Mucha gente en los espacios más rurales, en el campo, tiene pozos. Entonces, imagínate, si hay un incendio, pues se llega a ver esas partículas en los cuerpos de agua, pues ya no pueden utilizar el agua. Para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.